Sabes bien que lo nuestro no puede ser Que esto es más que una fantasía Espero que lo puedas entender Bueno, ahora estamos en este momento aquí en el Titan Constantino Galetano, Candela, Rafito Candela, invite a toda la gente que estamos aquí Prácticamente todos los amigos aquí A partir de hoy, después a Dominica El túnel de Dominica, díganme cuento un momento que fui al Titan Club La de 5 vino a la 11 de la DJ Candela ¡Bravo! DJ Chucky que está hablando ¡Grande, Candela! ¡Habemos! Quiero quitarte la ropa, mi niña, y morder tu boca Quiero saber si me quedo contigo Mañana estarás conmigo Mi amor prohibido Ay, ay, ay La semana que pasa estás ausente Más nadando contra la corriente Espero que me puedas sorprender Los corazones desechos jugando a los escondidos Yo no sé qué me quedas Yo no sé qué me has hecho Ya no puedo ser tu amigo Ay, ay, ay Tu número de teléfono es un desconocido Solo nos vemos de noche cuando todos están dormidos Amor prohibido Amor prohibido Quiero quitarte la ropa, mi niña, y morder tu boca Quiero saber si me quedo contigo Mañana estarás conmigo Mi amor prohibido Ay, ay, ay Más nadando contra la corriente Ay, ay, ay Tu número de teléfono es un desconocido Solo nos vemos de noche cuando todos están dormidos Ay, amor Amor prohibido Quiero quitarte la ropa, mi niña, y morder tu boca Uh, yo quiero saber si me quedo contigo Mañana estarás conmigo Oh, oh, oh Mi amor prohibido Ah, ay Tu número de teléfono es un desconocido No, tu número de teléfono es un desconocido Gracias.